En esta ocasión vamos a hablar del territorio Nunafut. Aquí, dependiendo de dónde te encuentres, las temperaturas pueden llegar a menos 40 grados en invierno y a los 17 grados en verano. La economía de este territorio depende principalmente de la industria del petróleo, seguida por las artesanías, la cacería, la pesca y el turismo. Su comunidad más grande y capital es Ica-Luit, seguida de las comunidades Arbiad y Rankin Inlet, que son mucho más pequeñas. Sus idiomas oficiales son cuatro, inglés, francés y los idiomas de los Inuit, conocidos como Inuktitut e Inuinaktun. Entre sus atracciones podemos nombrar la isla Auyutuk, la isla Baffin, la isla Ellsmer, las islas Belcher y el parque nacional Sirmalik. Su población está constituida principalmente de Inuits, que son el 80% de los habitantes, mientras que el 20% restantes son Metis, gente de las primeras naciones y a menor escala gente no indígena. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Para más datos interesantes sobre el resto de las provincias y territorios de Canadá, suscríbete a nuestro canal. Muy buena suerte y hasta la próxima.